Game of Thrones 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 Este ha sido el resumen del primer capítulo de la nueva temporada de Game of Thrones en 5 minutos o menos espero que les haya gustado comentenme abajo su momento favorito del capítulo y no se olviden de ver el resto de los resúmenes nos vemos en la próxima bye y no se olviden de ver el video